Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo unas empanadas rellenas de chile relleno bien sabrosas. Así que, ¿están listos? ¡Pues vengan! Vamos a comenzar por poner los chiles azar. Aquí tengo ya mi comal caliente y de chiles van a usar los de su preferencia. Por ejemplo, pueden usar chiles poblanos, chiles jalapeños o chiles anja. Ya que los tengan limpios, los secan con una toallita para que no tengan agua. Y les vamos a poner un poco de aceite con una brocha. Esto es para que sea más fácil de quitarles la piel. La temperatura de la estufa la tengo a media alta y pues nada más es de irlos cuidando, dándoles vuelta hasta que queden bien asados. Ya que los chiles estén listos, los ponemos en una bolsa de plástico y los dejamos ahí reposando por unos 15 a 20 minutos. Ahora vamos a preparar la masa. Para eso aquí tengo media taza de leche y media taza de agua. Vamos a juntarlas. Llevamos al microondas por unos 30 segundos para que se ponga tibia. De este lado tengo 500 gramos de harina de trigo, todo uso. En tazas como esta serían 4. Agregamos una cucharadita de polvo para hornear o royal. Una cucharadita y media de sal. Mezclamos. Lo siguiente que le vamos a poner son 130 gramos de mantequilla sin sal, que sería una barrita completa. Esta barrita es de 113 gramos más un pedacito. Y la mantequilla debe de estar bien suave, la sacan una hora o una hora y media antes del refri. Empezamos a mezclar. Ya quedó listo. Agregamos el agua con la leche. Ya quedó esto bien incorporado. Lo voy a pasar a la mesa de trabajo que debe de estar limpia. Y seguimos amasando por unos 10 minutos. Ok. Pues esta masa ya quedó lista. Así es como les debe de quedar. Se siente bien suave, grasosita. La voy a poner para atrás en este recipiente. Tapamos y dejamos reposar por 20 minutos. Como los chiles ya sudaron, vamos a empezar a limpiarlos. Y ya sea con un cuchillo o tijeras, le quitamos el rabo. Y sacamos las semillas. Si el chile se llega a romper de cualquier lado, no pasa nada. Así lo podemos usar. Y ya que tengan los chiles listos, hay que rellenarlos de queso. Ya sea queso Oaxaca, Chihuahua, Mozzarella. Yo estoy usando queso Chihuahua. Si van a usar chiles jalapeños, yo los abrí. Ahorita les voy a enseñar cómo usarlos o cómo rellenarlos. Ok. La masa ya reposó. Vamos a cortarla. Depende de cuántas empanadas ustedes quieran hacer. Yo dividí para hacer 8 empanadas. Ya que tenemos el testal, ya que hicimos bolita con el rolo, vamos a empezar a darle forma redonda. Y pues más o menos van a calcular que el chile quepa aquí dentro. Si van a hacer puros chiles jalapeños, pues pueden hacer las bolitas más pequeñas. No ocupan tanta masa. Pues yo siento que aquí ya cabe el chile. Así que vamos a agarrar el chile y lo vamos a poner aquí. Esto va a ser completamente opcional, pero yo soy un poco saladita. Y no me gusta que el chile quede desabrido, así que yo le voy a poner un poquito de sal en la parte de afuera. Agarramos la masa y vamos a cerrar. Estas van a ser tremendas empanadas. De la parte de arriba aplastamos un poquito para que salga el aire. Así, ahora las orillas vamos a empezar a meterlas hacia adentro para darle forma de empanada. Y pues vean, aquí está la primera empanada lista. La vamos a pasar a una charola. Estas empanadas las pueden hacer en el horno, así como las voy a hacer yo. O también si las quieren hacer fritas, claro que se puede. Para la empanada de chile jalapeño, como son más chiquitos, voy a poner de a dos. Un poquito más para acá. Y ya le ponemos el queso aquí dentro. Y ahora sí, cerramos. Y así mismo, amigos, van a hacer con todas hasta terminar. También lo que pueden hacer es con un tenedor aplastar aquí la orilla. Listo y nos vamos para la charola. Ya terminé de hacer las empanadas. Tienen que engrasar la charola. Le pueden poner mantequilla o manteca vegetal en la parte de abajo. Ya de último, van a batir un huevo que esté bien batidito. Y también a este punto, su horno ya debe de estar caliente a 385 Fahrenheit, que serían como 190 Celsius. Lo prenden unos 15 minutos antes para el momento que estén las empanadas listas. El horno ya esté bien caliente. Y pues solamente vamos a barnizar las empanadas con el huevo. Bien por todos lados para que nos queden bien doraditas. Y con un color bonito. Ahora nos vamos al horno por 25 a 30 minutos. O hasta que vean que ya están bien doraditas. Luego de 30 minutos, estas empanadas ya quedaron listas. Vean. Vamos a despegarlas con cuidado, que está bien caliente. Vean. Todas quedaron perfectas. Solamente esta fue la que se abrió un poquito, pero no salió nada. Y pues estas ricas empanadas las pueden hacer para acompañar un buen platito de frijoles de la olla, un plato de lentejas, una sopita de fideo, o simplemente así solitas con un poco de crema mexicana, salsa verde. Pues ahora sí amigos, vamos a abrir una empanada. Ya están un poquito tibias porque pues de aquí que tomo la foto y que todo eso ya saben. Voy a cortarla aquí por la mitad. Y vean por dentro, ahí está el chile con el queso bien sabroso. Pues ahora sí, ya llegó el momento de probar esta empanada. Agarré la que ya corté para darle una buena mordida. Ahí va. Salgo por ustedes. No saquen con el antojo. Hagan estas empanadas. Estoy segura que les van a encantar. Si no les quieren poner queso, lo pueden cambiar por carne molida. Le ponen el chile, carne molida y también les van a quedar bien sabrosas. Ahí va. Salud. Así solitas están buenísimas. Aquí como les digo en la parte de arriba, le pueden poner un poquito de crema mexicana, un poco de salsa verde porque pues estos chiles no pican. Un poquito de salsa y más ricas. La masa está muy rica. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que siendo por aquí, te invito a que te suscribas, te quédate a la campanita y regálame tu like, por favor. Nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan. Adiós y acompañen estas empanadas con una agüita bien fresquecita o con la coquita. ¿Por qué no? Adiós. 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 Gracias por ver el video.